Maribel Guardia acaba de hacer un anuncio que nos rompió por completo el corazón. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, lamentablemente después de más de 30 años de trayectoria artística, tanto en la pantalla chica como en grandes películas de México, el día de hoy Maribel Guardia nos dio un anuncio que realmente nos partiría el corazón y es acerca de que ya no aguanta ni un minuto más con sus compañeros de trabajo, así que ha tomado la decisión de retirarse por completo de todo el mundo del espectáculo. De hecho, lo hizo a través de una entrevista diciendo lo siguiente. Yo creo que ya es tiempo de retirarme. Esta carrera me ha dado satisfacciones, pero la verdad es que ahorita estoy desilusionada. Estoy un poquito triste y sacada de onda y ya llegó la hora. Amigos, Maribel Guardia apenas tiene 61 años de edad y desde 1985 hemos visto a esta mujer dando lo mejor de ella en la pantalla chica y realmente es una lástima porque Maribel Guardia nos confesaría también en una entrevista a través del programa matutino de hoy pues que lamentablemente esta decisión la acaba de tomar a raíz de muchos pleitos que viene arrastrando desde hace algún tiempo con algunos compañeros de trabajo que la verdad no muestran su verdadera faceta y pues esto realmente la ha empujado a realizar pues esta decisión. De hecho, ella explica de la siguiente forma. La verdad he tenido algunos problemas con mis compañeros y estoy muy desilusionada. Ya son muchos años y creo que no es justo tampoco. De hecho, amigos, pues Maribel Guardia en el momento que estaría dando estas declaraciones estuvo a punto de romper el llanto. Imagínense por todo lo que estará pasando Maribel Guardia o estar a un estrés tan grande como para tomar esta decisión tan repentinamente. Ustedes creen que haya tenido algún pleito recientemente que la haya empujado simplemente a declarar todo esto ante los medios públicos. De hecho, pues a través del programa de Andrea Ley Garrete y la mismísima Galilea Montijo en el momento de emitir pues esta entrevista de hacerla pública lo hicieron de una manera muy pero muy despectiva llamando a Maribel Guardia que siempre había sido una mujer pues que pues bastante tóxica y problemática. De hecho, pues Maribel Guardia también emitió un comunicado diciendo pues que ya todo llega a su fin y esta es la hora para ella. Una de las cosas que mantiene más activa y con más vida a Maribel Guardia pues es el hecho de pertenecer a grandes producciones tanto en Televisa como en obras de teatro que realmente para ella verse mejor que nunca. De hecho, Maribel Guardia a sus 61 años tiene un cuerpo completamente envidiable. Lo que llevó a la fama Maribel Guardia, la costarricense que definitivamente adoptó a México como su nacionalidad fue la película Como México no hay 2 en 1980 y fue hasta 1985 que Maribel Guardia ganaría su primer premio. De hecho, también fue escogida para grandes películas de terror donde tenía que vestirse con grandes atuendos llenos de lentejuelas unas cosas totalmente impresionantes y que definitivamente le dieron vida y llenaron de éxito toda la carrera de Maribel Guardia hasta el día de hoy. Realmente lamentamos por completo esta decisión de Maribel Guardia Así que amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes Esta lamentable noticia la conocimos el 28 de diciembre del 2020 Los veo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Laws ¡Gracias!